La finalidad de la psicoterapia es unir lo que fue separado, o sea, servir al amor que sirve a la vida. Cuando hablamos de unir, obviamente estamos hablando de nuestros padres que representan lo masculino y lo femenino en cada uno de nosotros. Mucho de lo que es importante como fundamento para el constelador de familias lo es también para otras tendencias terapéuticas, sin embargo hay dos aspectos que se diferencian notablemente de otras tendencias y que son decisivos para los fundamentos de la constelación familiar, que son el campo de conocimiento o lo sistémico y el fundamento fenomenológico. Seguir acá. Bien. Estoy mirando. Mucho de lo que es importante como fundamento para el constelador, lo es también para todas las otras tendencias, que justamente siempre nos enfrentamos con esto, de este conocimiento, este saber, eso que se nos muestra y lo fenomenológico. La diferencia con otras terapias, si nos basamos hablando, estamos hablando de constelaciones familiares, es que la constelación nosotros podemos ver a la persona como un sistema y no verla como un algo aparte. Nos vamos a enfrentar cuando estamos constelando a justamente esto que se llaman los representantes, todo esto que nos muestran ellos, estos sentimientos, estas relaciones que se dan entre los representantes. Este es el fundamento esencial del trabajo con las constelaciones, porque sin él las constelaciones serían impensables. No podríamos constelar. Con la ayuda de este campo de conocimiento se van aclarando los conflictos de las familias y se van encontrando las soluciones. ¿Requiere el constelador de capacidades personales especiales? Supongo que todo constelador duda antes de haber realizado su primera constelación acerca de sus capacidades. Él piensa que tal vez la aparición del campo de conocimiento dependa de una capacidad personal especial o de una fuerza interior. Por ejemplo, se diga, Bert Hellinger lo puede hacer peor, mejor, perdón, mejor que yo, pero no yo, yo no puedo hacerlo como él. Y pronto, constelando, descubre que el campo de conocimiento aparece en forma independiente y sin relación alguna con la persona determinada. Pero se requiere de una cierta concentración y tranquilidad, y eso que a veces se llama, como lo llamó Bert Hellinger, que es recogerse, el recogimiento. El constelador debe lograr un marco en el cual este recogimiento sea posible. Las constelaciones muestran solo las energías que existen en una familia, y la tentación de justificar los hechos concretos de la familia mediante las constelaciones es muy grande. De esta manera, tanto el terapeuta como el cliente que realiza la constelación ingresan en arenas moverizas. Por eso es importante no interpretar. Una constelación no puede ser nunca un comprobante confiable, por ejemplo, de paternidad. Porque quiere saber quién fue su padre, que se vaya al médico y se haga un ADN. Es esencial separar los hechos de las energías de la constelación. Esta metodología, llamada por Bert Hellinger, método fenomenológico, esta forma de actuar, el terapeuta se enfrenta a una realidad que se presenta en su aspecto superficial, es decir, lo que el cliente dice, su apariencia o cosas similares, pero al mismo tiempo el terapeuta no observa solo al cliente, sino que deja también que todo lo oculto se efectúe sobre él. Este tipo de atención no está enfocada en un solo punto, sino que va dirigida a lo vasto, sin que por ello esté buscando algo en especial. El terapeuta no tiene ninguna intención, ninguna intención de curar, y no tiene miedo alguno de lo que pueda surgir. Sea esto la muerte o el final, o la curación y la vida. Él enfrenta todo como es. Esto significa que su alma se encuentra en equilibrio con el mundo tal cual es, con los destinos como son y con la vida y la muerte. Él no aparece como alguien que pretende combatir y mejorar algo. Él está en equilibrio. El consejador necesita para su trabajo del recogimiento interior. Este procedimiento también está descrito por Hellinger, que dice, Cuando no sé cómo debo actuar, me retiro mi interior, especialmente a una zona que esté vacía. Mi cabeza no trabaja, todo lo contrario. Me retiro un espacio vacío y espero. Recién entonces viene una sugerencia, una imagen, y desde allí comienzo a actuar. Soy también consciente que lo que estoy haciendo es incomprensible para mí. Tampoco estoy seguro si esto ayuda de algo. Yo pruebo algo sugerido por la imagen que vino hacia mí, y entonces, en ese punto, me retiro. Con esto confío en que algo comience a moverse en el alma del paciente. Esto tal vez ocurra cuando me retire. Las constelaciones revelan que nuestra postura frente a la vida es igual a la de nuestros padres. Cuando alguien acepta y agradece lo recibido de los padres, tanto lo malo como lo bueno, está aceptando a la vida y al mundo como totalidad. No como hubiese soñado o gustado, sino como es en realidad. Estas formas de imágenes de solución son una fuente energética. Alimentan y dan tranquilidad al cliente y a los participantes restantes. Donde hubo tensiones, ahora hay relajación y paz interior. El terapeuta se viene a terminar cuando ha encontrado el punto en el cual la mayor cantidad de energía está unida al sistema, y de esta manera se ha dado un impulso suficiente y la energía se encuentra al servicio del cliente y su crecimiento. Si el terapeuta continúa trabajando, la energía se debilita y desaparece. Es sensato que tanto el cliente como el terapeuta sepan que los efectos del trabajo y de la imagen no se encuentran bajo su control. No es un trabajo que realizamos y acabamos con orientación a la meta. Este trabajo se expande por sí mismo. O sea, dejamos que el alma actúe. Permitimos. La experiencia dice, cuando deseo desesperadamente ayudar a alguien y esto me descarga, se logra que el otro se debilite y que la solución fracase. Cuando resisto a este impulso liberador y permanezco tranquilo, aunque esto me cueste mucha energía, dicha energía va a fluir en el otro. Esta contención posee un efecto curativo, pues es contención orientada con amor y con energía. Otra cosa que el constelador tiene que respetar es darse cuenta de sus propios límites. La capacidad más importante de toda aquella persona que comienza a constelar es reconocer y respetar sus propios límites. Quien así lo hace permanece en el marco en el cual su trabajo es útil y adecuado. De otra manera, se sale de este marco y esto es peligroso, tanto para él como para el cliente. ¿Qué son estos límites? Todos tenemos límites. Un límite puede ser de naturaleza física, es decir, que luego de una cierta cantidad de constelaciones o de días de constelación, esta capacidad se agota. Puede ser también de naturaleza psíquica y emocional. Hay temas y constelaciones que superan la capacidad de abstracción momentánea. Al constelador se le presenta la siguiente pregunta. ¿Cuánto podré soportar? La pregunta más precisa en este caso sería ¿Cuánto horror y pena estoy dispuesto a aceptar? Cuando uno interpreta este estar frente al límite, cada uno interpreta este estar frente al límite a su manera. Puede ser una voz interior que diga ya es suficiente, basta. Puede ser una señal de alarma en el estómago o en el pecho que me indique ahora basta. Puede ser un motivo mencionado por el cliente que me aterra y me supera. Acá lo que estamos diciendo es que es importante saber cuándo parar la constelación en el sentido de no seguir queriendo ir contra el espíritu. O sea, contra lo que el campo muestra, dejar fluir y no querer esforzarme en que salga algo que a mí me parece. Y como consteladores también tenemos zonas de ignorancia y de ceguera, o sea, nuestros puntos ciegos. Y es importante trabajar en nuestros puntos ciegos. Estas zonas donde nuestra percepción está más o menos nublada. Lo especial de este punto ciego en el ojo es la imposibilidad de percibirlo. La impresión personal dice que uno ve todo perfectamente. Una parte de la percepción permanece oculta de esta manera. Yo no veo una parte de mi campo de visión y aparte no lo sé. Las causas se encuentran en la biografía personal en la mayoría de los casos. Tomemos el caso de un terapeuta que sufrió de abuso durante la niñez y si trabaja con clientes que han sufrido de abuso sin haber sanado sus heridas, no podrá ser imparcial y entonces no va a poder realizar su trabajo en forma adecuada. Puede estar muy entusiasmada, puede darle a sus clientes un apoyo total, pero todo aquello que no está resuelto en su interior imposibilitará la solución en los casos de sus clientes. Enfrentarse al pasado y al dolor es tortuoso y agotador. Se necesita de mucho tiempo para sanar y traer a la luz las heridas personales, pero quien logra la tranquilidad en esa zona tan especial posee una gran fuente de energía y potencial únicos. Es importante aceptar las deficiencias personales. Ellas son una parte que nos pertenece ahora y siempre y al aceptarlas en vez de debilitarme me van a brindar fuerza. Entero, sano y pleno se siente quien ha tomado en su corazón a todos a quienes pertenecen. Puede mirar a cada uno a los ojos y les puede decir lo tomo todo de ti, todo lo bueno y lo malo y lo guardo como algo especial. Quien ha tomado de esta manera está en sintonía con la realidad tal cual es, acepta lo que es y también lo que no es y tiene todo lo que necesita. Estas frases sanadoras son muy importantes para el constelador podríamos decir aprendérselas. Honro su destino independientemente de cómo haya sido honro lo que me dieron a cada uno le doy un lugar en esta familia y en mi corazón por favor véanme con buenos ojos y deseo quedarme un tiempo más y hacer algo útil con mi vida. Esta generalmente es para los que no están vivos para los muertos cuando estamos en fidelidad con algún muerto. Otra frase es papá, mamá gracias por haberme dado la vida los honro y los bendigo bendigo la vida que me entregaron denme permiso para crecer y hacer algo útil con la vida o sea con ella. En psicoterapia mi intención es la de sacar a la luz una realidad con la que se ayuda a todo el grupo que la persona esté centrada que esté en ese centro vacío acá estoy haciendo la aclaración para las constelaciones individuales ¿no? ¿por qué? porque al hacerlo la constelación exterioriza una imagen inconsciente siempre las constelaciones muestran lo que está inconsciente y esto se hace visible bien a ver vamos a ver porque acá yo ya me salí de vuelta espérenme voy a poner dejar de compartir acá bien y estamos ahora vamos a trabajar un poco voy a preparar acá los víncores vamos a llevar la camarilla tienen que acomodar la cámara acá bien ahí la tenemos cuando nosotros constelamos a una persona que la vamos a aprender a ver de forma sistémica sabiendo que esta persona trae ¿no? toda una información y que pertenece a un sistema cuando comenzamos a hacer los movimientos ¿no? y utilizamos las frases sanadoras tenemos que comprender qué son estas frases sanadoras y siempre surgen cuando nosotros estamos centrados entramos en ese estado de presencia profunda vemos con respeto el alma el alma familiar en este caso cuando está toda la constelación en marcha ¿no? este estado de presencia profunda se logra cuando desde lo más íntimo de nuestro ser podemos ver un acontecimiento con una mirada clara transparente y neutra poniendo la atención solamente en el hecho y dejando de lado nuestro punto de vista nuestra interpretación nuestra creencia el estado de presencia es estar en el adulto en la plenitud del momento presente en el amor a todo como es eso nos hace humildes plenos y nos lleva más allá de nosotros mismos cuando logramos esa postura podemos ver la persona o el evento lo que está configurado acá sin juzgar sin culpa sin reproche y con confianza y puedo comprender comprender que todas esas emociones vienen del ego que se alimenta de eso y esa energía debilita cuando yo lo percibo a mi cliente libre de interpretación lo puedo ver realmente bien el hecho de observarlo y verlo sin sentir dolor o sufrimiento nos dice que sanamos porque la ausencia del dolor o sufrimiento es la condición básica de la sanación no quiere decir que el evento no se dio ni que desapareció sino que lo recordamos sin percibir ninguna molestia o carga energética negativa y que al sanarlo avanzamos hacia la madurez y la plenitud o sea ahora yo me puedo relacionar con el evento desde la paz las frases sanadoras tienen el propósito de poner orden producir alivio cuando reconocemos a alguien que no se vio todo depende de lo que estemos trabajando ¿no? bien vamos a ir viendo diferentes frases para que de paso queden grabadas y podamos después llevarlas a la práctica vamos a imaginar que ella María tiene este hermano que se llama Juan vamos a ver frases para los hermanos puede ser una hermana también pero en este caso vamos a poner un nombre le digo querido hermano te veo te respeto y reconozco que tú también perteneces no sabía de tu existencia ahora que lo sé te doy un lugar entre nosotros otra frase para los hermanos querido hermano o hermana sin saberlo siempre te he estado buscando ahora que sé dónde estás y que perteneces te llevo con amor en mi corazón y me siento feliz estas frases se pueden usar tanto para un hermano que por ejemplo nunca me relacioné con él porque nos estábamos separados o por ejemplo en el caso de un hermano que nació y murió al nacer o de un aborto también se le puede pedir al cliente que le diga a su hermano estas frases que acabo de nombrar bien segundo bien frases de los padres para un hijo que no nació para un aborto hijo o hija lo siento no pude tener no pude tenerte no te pude tener o no te pude tener yo era muy joven o nosotros éramos muy jóvenes vamos a imaginar que estaban los padres tuvimos miedo culpa vergüenza o rabia hoy te reconozco y te doy tu lugar tú eres el bueno y ahí nombramos el lugar que ocupa dentro del sistema vamos a suponer que fue el primero tú eres el primero de mis hijos o tú eres el primero de nuestros hijos y por siempre te tendremos en nuestro corazón bien frases para que los hijos bueno vamos a dejarlos ahí a los padres voy a poner otro hijo para variar un poco me pone esta le digan a los padres papá mamá gracias por la vida que me dieron por ser mis padres por traerme al mundo y darme permiso de vivir los honro y valoro lo que han hecho por mí y lo que he recibido de ustedes es más que suficiente ahora me hago cargo de mi vida y haré algo importante con lo mejor de ustedes dos bien papá y mamá yo los amo a los dos y los llevo en mi corazón con honra y gratitud denme su bendición y su permiso para hacerlo diferente a como ustedes les gustaría que yo lo hiciera eso es lo que me hace feliz papá mamá ahora yo veo su dolor y sé que es el mismo que yo siento ahora que comprendo que mi dolor lo tomé y lo aprendí de ustedes con ustedes lo dejo también reconozco su valor y capacidad para sobrellevarlo y me doy cuenta que desde mi lugar de hijo soy pequeño y no puedo hacer nada para evitarles su dolor dejo este dolor con ustedes no me corresponde papá mamá lo que hice lo hice por amor ahora sé que es tuyo o suyo depende si están trabajando con la madre sola el padre o con los dos y que no me corresponde hacerme cargo honro sus destinos respeto lo que a ustedes les toca y lo dejo con ustedes ahora me hago cargo solo de lo que me corresponde que es la vida que de ustedes me viene bien a ver esperen que ya seguimos papá y mamá ahora me doy cuenta que estoy actuando como no me corresponde vamos a suponer que la hija está siguiendo a alguien o está identificada con alguien del sistema esta sería una frase buena para decirle ahora me doy cuenta que estoy actuando como no me corresponde ahora que lo sé los dejo a ustedes con lo suyo y me ocupo de mí misma que es lo que me corresponde frase para el padre solamente papá yo solo soy tu hija no soy tu mamá ni tu pareja muchas veces la hija está identificada con el padre creyendo que el padre es la pareja o que la pareja es el padre también puede suceder ahora que lo sé me propongo ocupar mi lugar para actuar desde ese lugar y ser feliz queridos papá y mamá tomo la vida de ustedes la vida completa con todo lo que ella incluye en su honor la aprovecharé lo mejor posible la cuidaré la honraré y si me es permitido a su debido tiempo la transmitiré así como ustedes lo hicieron conmigo querido papá y mamá tomo de ustedes la vida y a ustedes como mis padres ahora sé que al darme la vida me han dado lo realmente importante y que eso es más que suficiente gracias papá y mamá papá y mamá o queridos padres también podemos usar ahora sé que hicieron por mí lo mejor que pudieron con lo que sabían y con lo que tenían en su corazón ahora los puedo ver con honra respeto y amor y puedo tomar para mí y para mi vida lo mejor de ustedes gracias los amo y los llevo mi corazón queridos padres ustedes son como son son los correctos para mí tal como son mírenme con amor y denme su bendición si yo elijo hacerlo diferente vamos a hacer para el padre vamos a imaginar que es un un hombre querido papá gracias por la vida que me transmitiste en ti honro la polaridad masculina y a mis ancestros y tomo esa fuerza de vida para asumirme y avanzar yo me quedo con lo mejor de ti para aplicarlo en mí mírame con buenos ojos si decido hacerlo de otra manera vamos a imaginar que este hijo creció sin su papá qué frase le puede decir aunque haya sido difícil para mí crecer sin ti y no tenerte y aunque me llené de rabia y de dolor por tu ausencia ahora siento a lo que fue como fue y te tomo mi corazón como mi padre con amor amor y agradecimiento por mi vida ahora vamos a imaginar que está una madre y está una hija querida mamá te doy gracias por contenerme y darme permiso de vivir reconozco que lo que está en ti también está en mí y que en muchos aspectos soy como tú te llevo con honra agradecimiento y valoración en mi corazón querida mamá por juzgarte reprocharte reclamarte no he podido ver lo que me has dado y has hecho por mí ahora sé que al darme la vida me lo has dado todo que tú que tú puedes que tú puedes hacerte cargo de lo tuyo y que yo solo puedo con lo mío gracias mamá mamá me sentí muy solo y con mucho dolor cuando creí que te había perdido y que no me querías ahora sé que por siempre tú estás en mí y yo estoy en ti ahora te puedo ver y te puedo sentir en mi corazón y eso me hace muy feliz gracias mamá bien vamos a pasar vamos a ver y que estas las vamos a ver después vamos a ver la situación en que los padres se separan y el hijo vamos a ver un varón queda entre medio de ellos como que los padres lo obligan al hijo a elegir a ver con cuál de los dos se tiene que quedar qué frase puede decir el hijo no puedo escoger entre los dos los amo y los necesito ambos como mis padres para que me aconsejen y me orienten y para tener en quién apoyarme ganar fuerza y crecer qué pasa cuando la mamá o el papá le hablan al hijo tanto el papá le habla mal al hijo sobre su mamá o su mamá le habla mal al hijo acerca de su papá mamá y papá por favor tengan en cuenta que están hablando de mi papá o de mi mamá y lo que tú dices me duele y me confunde yo los amo y los necesito a los dos porque ambos me dieron la vida mamá y papá sus dificultades las tienen que resolver ustedes yo solo soy muy pequeño y nada puedo hacer lo de ustedes es una relación de pareja y de adultos que a mí no me corresponde aunque tu padre y tu madre y yo estemos separados ahora dicen los padres al hijo lo reconozco como tal y les agradezco haberme hecho padre o madre vamos a suponer que son dos hijos que tienen y el padre le dice eso o la madre le dice eso a sus hijos aunque tu madre y tu padre o sea yo estamos separados los reconozco como tal y les agradezco haberme hecho su padre o su madre deben saber que no tienen que elegir entre los dos y que siempre estaremos dispuestos para ustedes ¿qué pueden decir los hijos? papá y mamá ahora sé que aunque te vayas siempre serás mi padre o mi madre respeto la razón que nos separa y asiento a ella a pesar de mi dolor bien un segundito frases que le pueden decir los padres a los hijos querido hijo o queridos hijos tienen mi permiso la madre ¿no? por ejemplo la madre para llevar los hijos hacia el padre tienen mi permiso para ir con su padre y tomarlo con amor tal y como él es yo lo llevo en mi corazón con respeto y agradecimiento ahora les toca a ustedes la madre le dice a los hijos queridos hijos este de su padre yo lo elegí con amor para que fuera su padre ámenlo tal y como él es y llévenlo en su corazón al mirarlos a ustedes lo veo a él veo con respeto y agradecimiento el dolor y sacrificio que tuvieron que vivir su historia y su dolor los he llevado conmigo que sé que nada puedo hacer por ustedes honro sus destinos y me hago cargo solo del mío esto lo pueden decir los hijos hacia los padres lo voy a repetir veo con respeto y agradecimiento el dolor y sacrificio que tuvieron que vivir su historia y su dolor los he llevado conmigo y ahora sé que nada puedo hacer por ustedes honro su destino y me hago cargo solo del mío a la mamá vamos a suponer la hija le dice a la mamá que se separó del papá la hija le dice mamá aunque tú no pudiste ser feliz al lado de tu pareja yo elijo y decido ser feliz junto a la mía honro y respeto el dolor de las mujeres de la familia y lo dejo donde corresponde mírenme mírame con amor y dame tu bendición si yo decido hacerlo diferente mamá y papá sea lo que fuere que haya sucedido lo dejo con ustedes pues me doy cuenta que no me corresponde los honro y los respeto y siempre serán mis queridos padres por ejemplo el hijo al padre querido papá a tu lado y al lado de los hombres de la familia me hago hombre como tú y como ellos independientemente de lo que hayan sido o hayan vivido mamá mi padre es el mejor para ti y yo solo soy tu hijo querida mamá a tu lado y al lado de las mujeres de la familia me hago mujer como tú y como ellas independientemente de lo que hayan sido o hayan vivido papá mi madre es la mejor para ti yo solo soy tu hija bien ahora para el caso de los padres adoptivos a ver los hijos adoptados son seres que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento por el valor que tienen de enfrentarse a un destino que de entrada es incierto primordialmente por el rechazo desarraigo y abandono por parte de sus padres y muy especialmente por parte de la madre por lo general siempre los hijos adoptivos son excluidos excluidos del sistema de origen pueden haber muchas razones por las cuales una madre o un padre entrega a su hijo bien por lo general el alma de los hijos adoptados está resentida con los padres biológicos y a veces prefieren no saber nada de ellos y ese dolor les impide tener en cuenta que el acto de amor de ellos al ponerse al servicio de la vida fue lo que les permitió nacer en esta comprensión juegan un papel determinante los padres adoptivos es una necesidad del alma darle lugar en el corazón a los padres biológicos y hasta que los padres adoptivos no lo logren los hijos no están completos les va a costar tomar la vida y a los padres adoptivos en algunas ocasiones un miembro de la pareja aporta un hijo a la relación y este es adoptado por la otra pareja también puede suceder Hellinger dice hace lo siguiente es fatal porque en un caso así el hijo tiene que renegar de su padre o su madre y por supuesto que al no saber de sus orígenes y raíces se puede ver abocado a reacciones emociones y sentimientos desconcertantes para él o sea cuando la madre no le dice la verdad que ese hombre no es su padre entonces ¿qué le pueden decir los hijos? a los padres adoptivos vamos a imaginar a ver que estos son los padres adoptivos de ellos honro y valoro lo que ustedes hacen por mí lo tomo con amor como un regalo para mi vida y me propongo con lo mejor de mí hacerlo bien gracias 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 por lo que han hecho por mí por cuidarme darme una familia yo me propongo hacer lo mejor que pueda con lo que me han dado pero permítanme enamar a quienes me dieron la vida porque reconozco que sin ellos yo o nosotros no estaríamos con ustedes entonces ahí aparecen los padres biológicos y entonces los hijos ahora van a hacer la honra a los biológicos les doy gracias por la vida solo me quedo con la fuerza de vida con que me engendraron y con lo mejor de ustedes dos aunque no los conozco los llevo en mi corazón y lo que ustedes hicieron lo dejo con ustedes que le pueden decir los padres adoptivos a los biológicos gracias por permitirnos tener a estos hijos en nuestras vidas ustedes hicieron espacio para nosotros y en honor a ello los cuidaremos y amaremos de la mejor manera lo tomamos en nuestro corazón al precio que a ustedes les costó y al que a nosotros aún nos cuesta bien eso es como para trabajar a ver estoy mirando qué otras frases pueden poner no recordemos las palabras mágicas que son frases que siempre se tienen que usar en las constelaciones que son para la pareja sí gracias por favor para los padres gracias por favor sí o también por favor gracias sí no importa si por favor lo dicen primero que gracias qué significa decir gracias es tomar lo que se nos ofrece llevarlo al corazón impregnarnos de ello y permitirnos dejarlo allí para nutrirnos y enriquecernos también transforma lo que me ha sido regalado y se convierte así en una parte mía y me enriquece el sí es un consentimiento o permiso que le impregna más fuerza a la afirmación y que nos da lugar no da lugar a dudas ni condicionamientos hacia lo que se da o se recibe el por favor es un pedido amable y respetuoso que se hace para solicitar algo y lleva impreso el sello de la humildad y el reconocimiento de nuestros límites al hacernos conscientes de nuestra necesidad de que hay alguien que me puede apoyar y al decir por favor le hacemos saber a la persona que confiamos y que no nos disponemos a recibir lo que tiene para darnos Hellinger dice que en relación con los padres digamos gracias y por favor bueno acá en este libro está puesto de otra manera yo digo gracias por favor sí pero bueno gracias sí por favor también está bien dicho a la pareja sí por favor gracias y al trabajo cuando constelamos el trabajo por ejemplo por favor gracias sí bien bueno hemos visto vamos a poner la cámara de vuelta para acá unas frases las más cruciales obviamente que hay muchas frases y todas esas frases las vamos a ir aprendiendo a medida que transcurre el tiempo entonces esta sería la base de la psicoterapia de las constelaciones tenemos las frases amadoras y lo único que tenemos que hacer es llevarlo a la práctica la práctica de la práctica